Hola, esto es Voces SJ y yo soy Ángel Benítez Donoso. Soy jesuita y deseo serlo toda la vida. Hablar de que algo puede ser para siempre parece que da un poco de susto, porque hoy en día nada está hecho para durar. Un móvil ya no te dura más de dos años, a las zapatillas de deporte se le caen las suelas al año y medio y los pantalones vaqueros se me quedan estrechos en seis meses, aunque eso quizá no es culpa de los pantalones. El problema es que nosotros no somos cosas, no somos móviles o zapatillas, somos personas, seres humanos. Y si lo piensas un poco, seguro que descubres en tu vida muchas cosas que permanecen con el tiempo. Por ejemplo, soy hijo de mis padres. Lo era cuando era más pequeño y dependía totalmente de ellos, lo seguía siendo cuando crecí y me fui a estudiar fuera, también lo era cuando entré en la compañía de Jesús, sigo siendo hijo ahora que mis padres ya son mayores y lo seré en un futuro, pase lo que pase. Es normal que haya cosas en la vida que van cambiando. Yo no soy el mismo que cuando tenía ocho años o cuando tenía quince, ni siquiera soy el mismo que cuando entré en el noviciado. Hay cosas que cambian, pero hay otras que permanecen. Los estados de ánimo van cambiando. Un día puedo estar más feliz y otro más apagado. También ha ido cambiando mi forma de rezar y de ver y comprender el mundo. Yo voy cambiando, pero él, el Señor, permanece. Su sueño de plenitud para todos nosotros permanece. Su presencia en el mundo, haciendo nuevas todas las cosas, permanece. La verdad de su vida, de su palabra, de su resurrección, permanece. La invitación que me hace a unirme a su camino, a su entrega por el reino, su confianza en mí, a pesar de mi pequeñez y mis infidelidades, permanece. Por eso, aunque en mi vida hay cosas que van cambiando, deseo seguir a Jesús, como jesuita, toda mi vida. Ahora bien, los deseos, como todas las cosas importantes en la vida, hay que cuidarlos. No se trata de hacer cosas extraordinarias. Yo ya no veo con tanta frecuencia a mis amigos de toda la vida, pero intento cuidar la relación mandando un mensajito de vez en cuando, o pasando a visitarles cuando estoy por la ciudad. La vocación, el deseo de seguir a Jesús, se cuida de una forma parecida, dedicando un tiempo de mi día a día para rezar, encontrándome con Él con sencillez en la Eucaristía, dejando que su palabra resuene y cale en mi vida, o a veces, simplemente, descansando los agobios cotidianos en Él. No sé lo que me deparará el futuro. Tú tampoco. Por mucho que intentemos tener todo controlado en nuestra vida, no podemos saber lo que nos pasará mañana. No conozco el futuro, pero sí sé hacia dónde me dirijo. Cuál es el horizonte de verdad que no cambia, que permanece constante en mi vida. Y hacia Él me dirijo caminando día a día como jesuita. Hay cosas en mi vida que cambian, pero lo importante permanece. Por eso deseo ser jesuita toda mi vida. Y pido al Señor que me ayude a serlo. Y tú, ¿qué deseas para toda tu vida? ¿Qué hay en tu vida que permanece? Búscalo y cuando lo encuentres, cuídalo y no lo dejes escapar. Búscalo y cuando lo encuentres, cuídalo y no lo dejes escapar. ¡Gracias!